Celebramos 81 años transformando el país contigo. Este año, a pesar de la distancia, nos mantuvimos unidos y conectados. Pasamos de los salones a vernos en nuestras salas. Y no vamos para seguir aprendiendo, creciendo y trabajando juntos. Desarrollamos nuevas herramientas digitales para que nuestros estudiantes siguieran aprendiendo de la mejor manera. Y por eso, mientras unos alistaban sus maletas para iniciar un nuevo momento en sus vidas, otros se esforzaron para seguir cumpliendo sus retos. De la mano del Ministerio de Educación y el MINTIC, creamos nuevas alternativas para que los estudiantes y docentes de todo el país puedan adquirir herramientas de capacitación y aprendizaje. Queremos fortalecer las raíces de las diferentes regiones colombianas. Trabajamos con varios pueblos indígenas para fomentar y fortalecer la transmisión de su cultura. Apoyamos a jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente en Cali, creando segundas oportunidades, buscando una Colombia equitativa desde el enfoque de género y liderazgo. Con el apoyo de muchas manos, logramos transformar sus comunidades y realidades. Creamos talleres digitales para que emprendedores y agentes de la industria creativa tuvieran nuevas alternativas para afrontar la crisis. No solo hemos recibido el apoyo de nuestros colaboradores y estudiantes, también contamos con el reconocimiento de nuestras labores por el gobierno colombiano. A ti, gracias por todo tu apoyo, confianza, por todo lo que logramos y por todo lo que se viene. 2020. Mil gracias.